Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo sé diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! Hola Lina, hoy estamos celebrando este bonito homenaje para ti de parte de tu hermana con mucho cariño. Celebralo junto a su mariachi. Primera clase, sí señor. Cante al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Me dicen que ando muy errado, que despieres de mis sueños, pero se han equivocado, porque duele ser mi pueblo. Que voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, ya te adoré, ya te adoré, ya te adoré, ya te adoré. Yo olvidarte no puedo. Yo no sabía que te adoré, ya 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 te adoré. Que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, y las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me quedé más poquito a poco. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, 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 ya te adoré. Estás cumpliendo muchos logros más en tu vida, muchas bendiciones, vida, salud, prosperidad, logros. De parte de tu hermana, con mucho amor y cariño, de parte de tu familia, te traen música en vivo, venimos a deleitarte en esta noche especial. Y ese aplauso para ella y los presentes, un aplauso. Papito, si quieres acomodarse aquí en Arco, y nosotros hacemos... Eso sí, y la música al estilo de San Mariano Chico, ¿eh? ¿Estás bien? Aquí estamos bien, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso ahí, nos acomodamos. No. Es grado, es grado. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, mi beso rinoprosa Quizá con una rosa te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a notar Sabes una cosa Te quiero un niño hermosa Y te entretene una cosa Y me lo puedo contar Que me lo puedo contar Hoy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Hoy gracias al cielo Y le cuentan las ojeras Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Ese aplauso para Lina Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lleno Sabes una cosa Sabes una cosa Buena aplauso para Lina Que lo abra Que lo abra Eso es para ti Música en vivo En este día especial Bueno soy Es que la hermana tiene planes Gracias muchachos Con gusto Bueno seguimos de música Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha Mi amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás Para mí Para eso hermoso cariño Con todo el gusto Buenita música Música Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Nomás Para mí Eso para ti Linda Con todo el gusto Seguimos de música Seguimos de canciones Lo que deseen Lo que haya Lo que maré Lo que maré A 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 lo que maré Bueno Seguimos de música Seguimos de canciones Ahí dirán Muchachos ¿Qué vamos? Algo que maré Y para el conductor Corona Cero También tenemos No sé ¿Alguna canción Que quieren escuchar? Pues es un tema de onda No Es un chismofilio Nada de eso ¿Es el chismofilio? Chismofilio Chismofilio ¿Es alguien? Ahora sí, 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 señor Véalo Salud Y esta ¿Quién más quiere? Se resulta Una tapada Una pesita Una pesita Muchas gracias En la vida vienen mil cosas a bordo A las palabras de ese asoigo sordo Porque siempre existirá la chismofía Y al fin No importa es la familia Y saludcita para todos los envidiosos A ver cómo dicen Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos A los chismosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso Bien contentoso Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos A los celosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso Bien contentoso ¡Un aplauso para la grina! Y esta vida no es para que te tristezcas porque no te hace frutita ¡Ey criticador! ¡No hagas caso! 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 Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos A los chismosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso Bien contentoso Y esta copa la levanto y saludcita por todos los envidiosos A los celosos Que le duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso Bien contentoso ¡Eso es la linda que se desnudó! ¡Eso es la linda que se desnudó! Eso sí señor Eso para todos ustedes con todo el gusto Bueno, seguimos de música Porque voy a llorar cuando se vaya Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si se ve el fuego, se tiene que apagar Porque voy allá, no te alejes Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que regreses Pero como te advecen, ya se me pasará Porque voy a llorar cuando se abandono Si ni parientes somos la misma realidad Yo te estoy tuyo y he tenido los amores En su mundo quiso tanto como aquí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú me mareas a recibir de mí Epa, mi señor Y así se me ocurre Ese es el otro bonito A ver cómo dice, vamos a tratar de todo Dice Porque voy a llorar cuando se deje Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele que me dejes Pero como te advecen, ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar cuando se abandona ¿Por qué voy a llorar cuando se abandonó Si ni parientes somos lo mismo a mi verdad? Ahí va, vamos a entrar, cariño Dice Sientes que tu diario ha tenido otros amores Y en su mundo quiso tanto como aquí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tu dificultad va a recibir de mí Bueno, con todo el gusto, bonita música para todos ustedes los presentes Seguimos de música, seguimos de canciones Bueno, seguimos de música Agüita, agüita para mi gente No, 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 no A ver, no, 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 no. Estás bien Te admiro tu mi amor Ejimazo Y tú Tu reconocimiento Quiero que no quieras Quiero que no quieras Que no te muestro Tu siendo y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer y tan solo que no se te va a caer ¡Vamos! 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 ¿Así? ¿Con la detrás? Se llama merece volador ¿Cuál quieres? ¡Tan! ¡Viva! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Tenemos... Tenemos... ¡Gracias! 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 Tenemos... ¡Gracias! Tenemos... Más que todo ranchera. La Diferencia, Vicente Fernández. La casita. No. ¡Billete Verde! ¿Aquí estamos? ¿Billete Verde? ¿Quién? ¡Aquí estamos! Vamos, concierta fue donde nos puso la vida. Cácer, deja la casita. No, y la otra es para el aire. Ahí anda buscando, verlo. ¡Mi último deseo! ¡Mi último deseo! ¡A la antigüita! ¡A la antigüita! Vamos con eso, mi último deseo. Mi último deseo. ¡Mi último deseo! Sí, listo. ¿Cuál es el micrófono? ¿Tú lo viste? Sí. Mi amor, te lo viste. Tómelos. ¿Cómo se ve al córner? Por eso. ¿Cómo se ve al córner? Por eso. ¡Harina! Uy. Ajá. Ay, ay, ay. De falta. Es esta, véala. Bueno, vamos con esta canción entonces. Esto que dice... ¡Viva, mi último deseo! ¡Viva! 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 ¡Viva, mi último deseo! ¡Viva, mi último deseo! ¡Viva, mi último deseo! ¡Viva, toda mi familia! Yo espero que cumpla mi último deseo. ¡Viva, mi último deseo! ¡Viva, mi último deseo! ¡Viva, mi último deseo! Si hay una, debú, caras más, por si hay otra tiza. Seguir la parranda, la historia para eliminar. La fantasía fue hecho, de cada momento no es consciente soy de que no soy eterno, Por eso la paso con dentro en la pepa Y de veces cuando entro en la luz Que da la vida Es para que hay que disfrutarla Como más que un fin te pegué la cara Porque el agua es suyo Tiene respeto Que llega de todo a ganar Por eso Me estás en el cielo Me ves en el cielo Para mi familia Espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero Que no sea peor Los piernos son lágrimas Que bailan y entiendo Por si caramba Que quien me lo quiera Que una de tus años Pues si hay otra vida Seguir la parranda Eso para ustedes A todos los gustos Hoy nos vemos Gracias a ti Es para que hay que disfrutarla Y a veces que nos siga así Bueno, muchas gracias Bueno, seguimos de canciones ¿Qué quieren escuchar? Tenemos Vicente Fernández Tenemos Vicente Fernández Tenemos Ana Gabriel Rocío Durcal Javier Solís Guaro Cari León El cigarrillo El cigarrillo Vamos con el cigarrillo Pues para que lo tengan presente Tenemos más popular Tenemos Joaquín Guillero Usted no me olvida Tenemos Guaro Aventurel Yerson Jiménez Uy La cantina La cantina La cantina La cantina La cantina Echa esa y ahorita la cantina Sí Muchas gracias Muchas gracias Cigarrillo Cigarrillo ¡Una atlanta!!! Cigarrillo 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 Tras ¡Me llam ojo! ¡Ya venimos! La noche estuve con el centro Con mi silencio Me sentí calzada Que se ha morido en fantasía Que a veces están en eso Que ni siquiera existo Que a veces están en eso Que ni siquiera existo Lo es el mío, lo he dejado en ti Le dio la palabra De mi lujo De los pasos Se va a la pizarra Le díganme tantas copas Que te he olvidado Todas son de todas Mientras quedé cremada Le conté de ti Y de mis alianzas Le conté de los alejados Y de mis esperanzas Le conté de todo De vivir en los años La noche que vivimos Y que hoy se ha vuelto a nada Y la noche es posible Que a mi nadie me quiera Con el rey del Señor, me dijeron a mi manera Con el que me regaló, hasta la hora del tributo De la cabeza y pecado, somos éxito el mundo Yo me voy, estoy de jamás, mi vida me había vencido Resurrido y hervado, he luchado y he reído Y que es lo que he dado, por ser así tan comprensiva Yo me voy, estoy de jamás, mi vida me ha esperado De un mundo tan vacío ¡Y salud! Anoche estuve con mi alma, con mi cigarrillo Y a caminarlo, descansé en el que ventre suspiro Y en este ancho triste, desde el mundo infinito Estoy medidando, como un igual amigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya que se lo están gozando, se lo están disfrutando Vamos con esto ¿Con quién? Cantina Contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No me queda más que comprarme una cantina De donde no me saqué ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas Que se haga la espera que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Que se haga la espera que me ponen a beber ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Quien va a ser! ¡Ojalá que se pueda! ¡Quien va a ser! ¡Quien va a ser! ¡Quien va a ser! ¡Quien va a ser! ¡Ojalá que se pueda! ¡Ojalá que se pueda! ¡Y sin la cantidad de días! ¡No viene! ¡Quien va a ser! ¡Aguila, guay! ¡Salud, guay! ¡Viva! ¡Aguila, guay! ¡No engaño, mi abuelito y mi alicia es la cantina! ¡Allí calmo las penas con mujeres y mi corazón busco el placer! Donde pueda quedarme con amigos y amigas ¡Y así a lo dar las penas que me ponen a beber! ¡Aguila, guay! ¡Aguila, guay! ¡Con la cantidad de días! ¡No engaño, mi abuelito y mi alicia es la cantina! ¡Y así a lo dar las penas que me ponen a beber! ¡Aguila, guay! ¡Aguila, guay! ¡Porque las penas que traigo! ¡Sólo con mi personalidad! ¡Y así la cantina es mi vida! ¡Mi bebé! ¡Eso sí, señores! ¡Para todo el gusto! ¡Música en vivo! ¡Para Lina! ¡Para todos los presentes! ¡Un ratito agradable en este día especial! Bueno, otra canción que quieran escuchar Tenemos más que tu amigo, Marco Antonio Sobis Tenemos Vicente Fernández, Un Millón de Trimaveras ¡Dios mío! Tenemos Hermosa Experiencia, Banda MS Tu, Cari León Tenemos Ana Gabriel, Talismán, Hechizo La Pequina Adicta al Dolor Y después se fue Francia Que sufra, que chupen que llore La Cuchilla Clásica de la Ranchera Movidas Algo que quieras Algo como para bailar, para cantar ¿Sí? Bueno, entonces Cuchilla, Cuchilla Eso Lo mashedere ¡Venga, veis! ¡Venga, veis! ¡Venga, veis! ¡Venga, veis! Que voy a cantar y cantar Buscando en mi gato que me amas tuyo Si como en mi Voy a una cocina Mezude a ventar El piano es la bola que no es tuya La rapa te un lingo y vas a tomar La rapa te un lingo y vas a tomar Si no me crees Me borro la cara Con una cocina Mezude a ventar El piano es la bola que no es tuya Corran con un lingo y vas a tomar No me crees Me borro la cara con una cocina No me crees No me crees El piano es la bola que no es tuya Pero me crees Ahora me crees Más la gracia Bueno, vamos para que sigan bailando. Nos vamos con el Terán. ¡Ya! Nos recuerdas muchas cosas y los mariachis son los amos, sí señor, te toman 4, 5, 20, 30 copas y las canciones se revuelan los amores de la plaza de los mariachis. ¡Ya! Este dia entre 35.000 canciones, se levantaron y me caí de la luz. Y luego que yo te cante de ese ingenio, se recordaron al amor que yo antes tuve. Y los mariachis son los amos, sí señor Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta, compa Y las canciones te recuerdan dos amores Algo clásico de un puerto eterno en fina, sí señor Gracias amigo Es algo clásico Dios mío, no Bueno, seguimos de música para que sigan bailando Para que saquen a bailar a Lina Pero decirte, esta noche sin vacilazo, que ya no aguanté lo que te da que mi corazón Me gusta tanto me enloquece, si no lo puedo ya contar En todos los medios te aparecen, como ilusión en mi mirar Y de eso, esta solo quiero compartir Con esos ojos, que me han dado los amigos Que en esa noche no hay más ilusión en mi mirar En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Y las canciones no hay más ilusión en mi mirar Y de eso, esta noche sin vacilazo, que ya no hay más ilusión en mi mirar Y de eso, esta noche sin vacilazo, que ya no hay más ilusión en mi mirar Es un regreso que tan solo quiero compartir Con su voz, el ganador a mi vida En esta noche no hay más luz Y como tú, el hombre más En el mar crece una fortuna Y de esta dicha que me da No sé, no quiero, no quiero Que hoy en mi pecho es el agamor Y de este mi pecho No tengo a contigo Que quiero contigo Yo quiero ser más de contigo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡No quiero cariño! ¡Eh! ¡No quiero cariño! ¡No quiero cariño! Esa es la idea Bueno, seguimos Bueno, seguimos Seguimos de música Vamos con esto Es por eso Vamos a hacer Es muy raro Ay, mira tu hija Mira tu hija Ay, mira tu hija Ay, mira tu hija Ay, eso es maravina Hoy es maravina Hoy cambiamos Hoy cambiamos Eso Sigo bailando El saber que no me pierdo Mirar mi mente Es un pedacito Ay, divina Ay, divina Mi hija, mi hija Mi hija Es el nombre que yo quiero Pero ahora sí se viene El zapateo del manigache A ver, a ver, a ver A ver Viene duro caballo Viene duro caballo Más un vino El colorado Corre más Dice el broteo más El cual corre más El el cuidado El mal almas El más vino Pura sangre Esa no Ya se lo hice Un, dos, tres Marché Primera casera 1, 2, 3 ¡Maria chín, primero casera! El baile el perro La baila el traHHHH Va por타 El baile el perro La baila el traGER La baila el traGER Bueno, señoritas, en ese momento van a bailar con un muchacho, para que quieran bailar, para que quieran bailar, linda, la hermana, mamá, la señorita, eso, para que no se duerman, para que no se duerman, para que no se duerman. Bueno, señoritas, en ese momento van a bailar, bueno, entonces vamos a bailar, listo, nos fuimos, eso, bueno, ustedes llegan muchachos, nos fuimos. Y nos fuimos, eso de la pintura por detrás, ¿alguien los banditos los que no bailaron? ¡San, san, san! ¡Ya gusta, ya gusta! ¡Un, dos, tres, va! Por donde la fiesta, esta noche va a beber, por donde no me llena, porque voy a dar cerrucho, 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 porque voy a dar cerrucho, 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 porque soy el que... Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, eso, bueno, la ruedita, señorita, el aplauso para ella viene así. ¡Eba, ay, mamá, ay, mamá! y te digo y en mi así es mi nombre no pa' ni me despierto mis sueños te contemplan y te digo y el aplauso para ella yo merecido por favor ay 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 que sean muchos logros más en tu vida de parte de tu hermana, tu familia con mucho cariño bendiciones para todos gracias por invitarnos a que se despide sobre el chico juvenil primera clase, que sigan disfrutando que la sigan pasando muy bien, bendiciones muchas gracias gracias recuerda nuestros paquetes show premium con 15 artistas en escena incluyendo 5 violinistas show tradicional mexicano con 8 parejas de baile te sentirás como en México también serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones incluyendo shows de coreografías o nuestro nuevo show fiesta mexicana donde vivirás un espectáculo de baile fuegos artificiales sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías sin perder lo tradicional del mariachi si te gusta la música popular pregunta por nuestro grupo primera clase y recuerda todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato full h de la música popular y video digital y video digital Gracias.